La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música. Un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia y los domingos a las 9.30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Música. Música. Bienvenidos a Voces de Color y Música, el programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Agradecemos a Alexis Ramírez por acompañarnos en la grabación. Estaba con ustedes en la realización Carlos Vélez. Escuchamos a parte de La Flor de la Canela de Chauca Granda. De hecho, la presentación de este disco dice definitivamente Esta canción me hizo popular. He dicho siempre que seré popular, pero no importante. La importante es Victoria Angula, distinguida señora de raza negra, a quien hice La Flor de la Canela. Es una presentación que hace Chauca Granda de esta canción tan conocida, tan reconocida, una de las más importantes de esta compositora e intérprete peruana. Y hemos invitado hoy a Luis Enrique Cam. Él precisamente viene del Perú, nació en Lima. Él es un profesor de ética, es odontólogo. Pero en realidad hoy su vida la dedica a la realización de documentales. Y está en Medellín porque ha presentado precisamente un documental, uno de los más recientes documentales, Cantar la misa con Chauca. Misa creo ya que es una obra precisamente de Chauca Granda. Vamos entonces a conversar con Luis Enrique Cam sobre sus trabajos, sobre los documentales que ha realizado, sus planes. Y alrededor de esta conversación con Luis Enrique Cam estaremos escuchando música de Chauca Granda. Bienvenido a Luis Enrique Cam al programa Radial Voces de Color y Música. Muchas gracias, Carlos. Encantado de estar aquí contigo. Luis Enrique, como les decía, está en Medellín. Realizó un taller precisamente de realización documental y está presentando este documental, Cantar la misa con Chauca, uno de sus trabajos más recientes, Luis Enrique. Sí, efectivamente. El documental está dedicado a esta obra un tanto desconocida de Chauca Granda, que es la misa criolla que ella compone, dedicada a la boda de su única hija, Teresa Fuller, que fue estrenada en enero del 69. Estamos cumpliendo 50 años de este estreno. Y cuando Chauca le pregunta a Teresa, al inicio del año 68, ¿qué te imaginas que te puedo regalar como regalo de bodas? Y ella mencionó, tal vez de una forma no tan consciente, ¿por qué no me regalas la misa? Y a partir de ese momento, Chauca empieza con ese trabajo de composición de las 10 canciones que componen la misa, utilizando los ritmos costeños del Perú. Esos ritmos que ella utilizó para sus éxitos musicales. El vals, la marinera, el festejo, la zamacueca, el tondero, el triste. Y los va utilizando a medida que va avanzando la liturgia. De una forma genial. O sea, son las canciones que conocemos de la liturgia normal. Sí. El Gloria. Efectivamente, el Gloria, la comunión, el Padre Nuestro. Pero utilizando estos ritmos peruanos costeños. Pero aquí sería interesante hacer este ejercicio de transportarnos en el tiempo. Hace 50 años se salía del Concilio Vaticano II, en donde la iglesia hace una apertura hacia los fieles en cuanto al uso de la lengua vernácula en la misa o que puedan utilizarse música que ya no sea solo la gregoriana. Y entonces empieza a haber algunas propuestas musicales en el mundo y en el Perú también. Pero se puede decir que fue algo revolucionario. Que en un templo entre a sonar la música del cajón peruano, la guitarra, las cucharas o la quijada de burro, que es una percusión que se utiliza mucho en la música negra peruana. Y entonces esto causó una conmoción. Tanto que en algunos sectores de la iglesia, por parte del clero, hubo resistencia para que se pueda esto interpretar. Y bueno, tuvo la música de la misa criolla algunas otras dificultades para su difusión, porque se graba el disco aquí en Colombia, pero los discográficos hicieron una variación en el orden de la grabación en el disco, porque recordemos que antes los discos eran el lado A y el lado B. Y se procuraba que el inicio del lado A y del lado B empezara con una canción que sea comercial, atractiva. Entonces, esto lo hacían con los discos de los cantantes. Populares, sí. Populares, sí. Entonces, los discográficos consideraron que el inicio del lado B, del orden de la liturgia, no era tan conveniente desde el punto de vista comercial. Y hicieron una variación. Le pusieron al inicio del lado B el vals que corresponde al ofertorio. Y entonces, cuando la matriz del disco llega a Lima, ella se da cuenta y empieza una discusión con los productores peruanos que habían hecho esta variación. Y una de las personas de la productora dijo, bueno, entonces tendríamos que ir a algún juicio. Y eso le indignó a Chabuca Granda, tanto que agarró el disco y lo rompió. Y entonces, si bien el disco se pudo vender luego, pero no fue acompañado con toda esa campaña de promoción que tiene un disco, que el autor va y promociona el disco. Entonces, no hubo eso. Y entonces, la difusión fue muy limitada. Por eso quizás es tan desconocida esta obra. Además de lo que había comentado antes, que había esa resistencia por parte de algún sector del clero. Y por otro lado, que si alguien quería escuchar esa música, la tenía que hacer solo en una boda. O sea, no en un salón, en un callejón, que allá son tan populares las jaranas criollas. En los callejones de los barrios se arma la jarana con cajón y guitarra. Pero esta música no era propia de una fiesta, digamos, popular. Y entonces tuvo esas dificultades. Y fue después de 32 años que se graba un segundo disco. Ya había fallecido Chabuca Granda. Y su hija Teresa impulsa una nueva versión con otros arreglos. Y así es que se va difundiendo un poco más esta obra. Y el documental que he realizado va acompañado de este efemérides, de los 50 años de ese estreno. Y ha podido mostrar al gran público este patrimonio para nosotros cultural, que cuando la música criolla se transforma en música espiritual. Es algo así que más o menos enfocamos este trabajo. Que la música criolla ingresa al templo católico para poder alabar a Dios. Y gracias a Chabuca Granda. Esa es entonces la idea de este documental, que puede ser visto, está en internet. Se puede ver a través de una plataforma que se llama CineAparte. En el Perú hay otra plataforma, pero es solamente local. Pero en el mundo se puede ver a través de una plataforma que se llama CineAparte.com. CineAparte.com, ahí pueden entonces encontrar este documental Cantar la Misa con Chabuca. Bueno, pero este es el más reciente documental realizado por Luis Enrique Kahn, de una gran cantidad de documentales que ha realizado. Pero volvamos al comienzo, Luis Enrique Kahn. Yo mencioné un odontólogo de profesión que luego termina realizando documentales. ¿Por qué se inicia ese deseo de contar historias a través de esta forma de narrar? Sí. Bueno, ahora que ha pasado ya varios años desde este inicio de mi carrera como documentalista, puedo decir que las cosas se fueron dando como naturalmente, o sea, poco a poco. Fue un proceso como en plan inclinado, no fue de un momento a otro. Cuando estoy terminando la universidad, empiezo a hacer una revista con unos compañeros de la facultad para estudiantes de odontología. Y luego surge la posibilidad de hacer una revista ya profesional. Un poco ahí me voy vinculando más a los temas de comunicación, de redacción. Y estoy trabajando ahí unos años. Y luego continúo con otra empresa ya de consumo masivo, de cremas dentales. Y estoy trabajando ya otros temas de comunicación. Y empiezo a aprender temas ya de narrativas audiovisuales. Y bueno, va un poco mi vida por allí. Y un día, una tarde, cambia así drásticamente mi perspectiva. Porque un amigo mío, periodista, me dijo, oye, ayúdame a hacer una investigación que estoy haciendo para un libro de los peruanos que murieron en los campos de concentración nazi. He descubierto que hubo 22 peruanos que murieron en los campos de concentración, de los cuales 21 son judíos. Pero hay una mujer que no era judía, era católica, y que se involucró en la resistencia francesa. Entonces, tengo entendido que hay familiares descendientes de esta mujer, pariente, que se llama Madeleine Truell. ¿Tú me podrías ayudar en conseguir ese contacto? Digo, sí, ¿te puedo hacer este favor? Entonces, hice esta investigación, averiguación, y pude llegar a una sobrina de esta mujer, Madeleine Truell. Y entonces, organicé un encuentro, haciéndole favor a este amigo y la señora que iba a contar la historia de su tía. Y entonces, esta señora saca un artículo que había escrito un compañero del campo de concentración sobreviviente de Madeleine Truell, y empieza a narrar su historia. Y recuerdo muy bien cuando termina de narrar una historia impresionante, impactante, increíble, le digo a mi amigo, bueno, acabamos de escuchar el guión de una película. Se los digo así. Yo quedé impresionado. Eso fue en el año 2008. Y este amigo continuó con su proyecto y publicó el libro en el año 2010. Pero ya desde ese primer encuentro, yo tenía esta idea de como una fuerza vital de hacer que esta historia sea conocida por el público peruano. Y el libro, si bien presentaba la historia, tenía la dificultad de que, bueno, la difusión de un libro es limitada en comparación a un audiovisual. Y entonces, desde ese momento, fue mi motivación de, a través de un audiovisual, poder llevar esta historia al público. Y entonces, conversaba con amigos, mira, hay esta historia que tal vez se pueda hacer. Y, al final, pude convencer a una productora, a inicios del año 2011, para poder hacer un documental. Y yo me asocié a un amigo que había hecho alguna producción audiovisual. Y entonces pudimos conseguir este primer impulso de esa productora y pudimos llegar a terminar el documental. Era un medio metraje, ¿no? Treinta minutos, pero que pudo concluirse. Y yo no esperé la cobertura que tuvo mediática este documental por la historia. Hicieron una historia bastante impactante. Impactante. Y que el gobierno francés la había reconocido como heroína y que el gobierno peruano no tenía idea de que existía. Entonces, cuando yo termino este documental y se hace promoción, porque lo íbamos a hacer en un estreno por YouTube el 14 de julio del 2012, se hace un revuelo ahí en Lima. Y mira, me entrevistaron para hablar de este personaje. Todos los medios escritos, televisivos, radiales, incluso internacionales. Te cuento que un día yo estaba en el bus en Lima y suena mi celular. Dice, tú eres Luis Enrique, sí. Mira, te llamo de la CNN. Quiero hacerte una entrevista. Déjame bajar desde el bus. Y bueno, la agencia EFE hizo un reportaje. Entonces, eso dio la vuelta al mundo. Y la cancillería peruana propuso este documental como parte de la propuesta cultural audiovisual. Se presentó en más de 25 ciudades y me invitaron a presentarlo en París. Entonces, debido a esta muy buena experiencia que yo, como te digo, no buscaba como fin convertirme en un documentalista, sino como un medio para que esta historia se haga conocida, me pregunto, ¿y por qué no seguir haciendo este tipo de proyectos? Así que sí, fue dándose. Bueno, como pueden los oyentes escuchar, Luis Enrique Cabrón es un contador de historias y cuando íbamos a grabar el programa aquí en la emisora cultural de la Universidad de Antioca me prestaron un disco de Chabuca Granda y hay allí 12 temas de ella. Escuchamos al comienzo La flor de la canela y algo leímos de un poco de la historia de esta canción. Yo quiero que escuchemos a partes de otras de las canciones que están en este disco, se llama José Antonio. ¿Qué hay detrás, qué historia hay detrás de esta canción? José Antonio es la historia de José Antonio de Lavalle, a quien Chabuca conoció cuando él era muy mayor y algunas personas pueden pensar que es una canción por la letra o por la forma que es cantada de despecho amoroso, pero no lo es así. Es una canción de tristeza porque el señor se murió y ella después de conocer este fallecimiento le dedica esta canción que es dedicada a un personaje, José Antonio de Lavalle, criador de caballos de paso peruano. En un momento, en principio del siglo XX, hubo un riesgo de que se pierda esta raza de caballo y José Antonio de Lavalle trabajó para que eso no pasara. Y entonces la canción cuenta cómo el jinete gobierna el andar del caballo, peruano de paso tan característico en su forma de andar. y va describiendo la raza, va describiendo cómo lo gobierna con unas riendas de seda, que es muy noble, muy dócil este caballo. Entonces es una canción muy bella que cuenta esta doble historia, doble historia, tanto del personaje José Antonio de Lavalle como del característico andar del caballo de paso. Vamos a escuchar entonces José Antonio de Chabuca Granda. ¡Ole wi-fi- ayuden! ¡Pumindo! ¡Ole! 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 Por una vereda viene cabalgando José Antonio Se viene desde el barranco a ver la flor de Amanca En un pere, pere, criollo, palo largo del camino Con jipi, japa, pañuelo y poncho blanco de lina Mientras corre la mañana su recuerdo juguetea Y con alegre retoso el caballo pajarea Fina garúa de junio Continuamos en el programa Radial Voces de Color y Música con Luis Enrique Cam, realizador, documentalista peruano que nos acompaña en una visita que ha realizado la ciudad de Medellín para presentar su más reciente documental Cantar la Misa con Chabuca Luis Enrique Cam, en esas historias, en esas narraciones en estos documentales veo que tiene la idea como de rescatar personajes que quizás no tienen una historia importante en un momento dado para el Perú pero que no son tan conocidos es un poco como buscar la identidad del peruano a través de estos documentales Sí, efectivamente es en parte la motivación del trabajo que realizo a veces en la sociedad peruana hay un desarraigo por la tradición por la cultura que hace que las corrientes modernas que vienen del extranjero de alguna forma alienen que nos hagan perder esa identidad de lo que es ser peruano y entonces surgen estas propuestas de historias algunos desconocidos, otros no tanto pero que tal vez el ciudadano sabe de la existencia del personaje, del héroe pero no tanto de su historia entonces también por ahí justifica una propuesta documental y he realizado además de esta historia que había contado anteriormente de Madeleine Truel otras historias, por ejemplo el periodista que estuvo a bordo del buque Huáscar en la guerra con Chile el héroe máximo para el Perú uno de los héroes máximos es Miguel Grau que estuvo comandando el buque que se llama Monitor Huáscar y a bordo del Monitor Huáscar estuvo un periodista un corresponsal, se llama Julio Octavio Reyes y a partir de esas crónicas de Julio Octavio podemos conocer el día a día de la tripulación los combates y era un personaje que pasó desapercibido en la historia y el trabajo fue recuperar esas crónicas y llevar a la pantalla la voz de Julio Octavio como él desde su posición de periodista como veía y como informaba al público peruano de la época los avatares de la tripulación del Huáscar fue un proyecto muy bonito que tuvo buena recepción en el Perú para el Perú la crisis de la guerra con Chile ha sido la peor crisis vivida se dice que el Perú está viviendo en constante crisis pero ninguna comparada a esa una guerra de cuatro años que sufrió la ocupación de gran parte del territorio peruano y en esa catástrofe nacional surgieron esos héroes que son símbolos patrios entonces conocer la figura de Julio Octavio fue muy importante de una labor periodística conocer a través de su trabajo la figura del héroe que es Miguel Grau y bueno he también desarrollado otros proyectos de personajes ya más bien famosos como Santa Rosa de Lima peruana más popular digamos en todo el mundo más famosa ahí parte del documental fue investigar en qué lugares se tiene conocimiento de la Santa Limeña y bueno encontramos un colegio en Hong Kong por ejemplo una procesión anual en un pueblito citar en Holanda o en Guinea una parroquia en el África por supuesto en toda América hay algún colegio o una parroquia con el nombre Santa Rosa de Lima entonces era buscar la devoción la devoción a la Santa en el mundo y también en la vida cotidiana de los peruanos eso fue otro proyecto interesante que he podido realizar y bueno también en el campo del deporte la historia del deporte peruano no tiene tantos éxitos y uno de ellos de los pocos que hemos tenido es dedicado a Edwin Vázquez que es el único peruano que ha ganado una medalla de oro en Juegos Olímpicos en el tiro en el año 48 desde esa época desde esa época más de 70 años el himno nacional no ha vuelto a ser escuchado entonces el periodismo la sociedad se pregunta por qué no tenemos más éxitos deportivos y entonces yo pensé bueno vamos a investigar sobre la historia más exitosa del deporte peruano y este personaje como que estaba también olvidado y es una historia fantástica porque Edwin Vázquez gana esa medalla con mucho esfuerzo se tiene que sobreponer a muchos obstáculos y finalmente logra y lo simpático de ese proyecto es que pude contactar a testigos de esa época a un compañero que estuvo al lado de él en el momento que él gana la medalla o un asistente en el estadio de Wembley cuando le hacen entrega porque él gana la medalla en un polígono y cinco días después le entregan la medalla en Wembley y en el momento que le entregan y se escucha el himno nacional había un peruano en las graderías que tenía 18 años bueno ahora ya es un señor venerable que cuenta cómo vivió ese momento bueno esa fue una historia muy bonita que pude llevar a un documental bueno esos son entonces estos documentales estas historias que nos cuenta Luis Enrique Can a través de la imagen y que recordemos Luis Enrique pueden ser vistos en qué página en qué sitio web sí se puede ver en este portal que se llama cineaparte cineaparte.com se pueden ver varios proyectos que he realizado también otro héroe que es Francisco Bolognesi y de los que hemos estado comentando también bueno vamos a terminar el programa radial voces de color y música escuchando otra de las canciones de Chabuca Granda el puente de los suspiros el puente de los suspiros sí es un puentecito pequeño de madera ubicado en una zona muy tradicional de Lima Barranco es una zona muy linda de artistas de bohemia y a quien Chabuca le dedica esta canción porque ella vivió allí en el barranco en la bajada de los baños puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas puentecito tendido sobre la herida y una quebrada retoña en pensamiento muchas gracias Luis Enrique Camp por estar con nosotros en Voces de Color y Música bienvenido siempre a Medellín muchas gracias Carlos me he sentido feliz en Medellín además llegó en plena feria de flores o sea que bien interesante poder vivir esta parte de la cultura de Medellín y de Antioquia agradecemos a Alexis Ramírez por estar con nosotros en Voces de Color y Música en su grabación les recuerdo que este programa pueden escucharlo nuevamente en nuestro canal en Youtube La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música un programa radial para hablar del arte y sus creadores escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia y los domingos a las 9.30 de la mañana en el sistema de radio educativa de la mañana a las 9.30 de la mañana y los domingos a las 10.30 de la mañana Gracias.